Hola, hola mis chicas, guapas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí en mi canal de moda. En esta ocasión traigo un video para todas ustedes. Les voy a mostrar ideas de outfits casuales para invierno 2023, ya que en muchos países estamos en esta temporada. Así que nos seguiremos inspirando con muchísimas ideas y sugerencias de outfits que tú misma podrás recrear. Son para todas las tallas, son combinaciones muy lindas con distinto calzado y abrigos que le dan un toque de estilo a todos los looks. Son para todos los gustos con los diferentes tipos de prendas que hay hoy en día. Espero te puedan gustar muchísimo. Si fue así, por favor, podrías regalarme un like. También puedes compartir este video en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! La moda casual siempre ha sido una de las más preferidas de varias mujeres y es que este tipo de prenda, además de brindarlos, la comodidad nos hace sentir seguras en aquellas ocasiones donde no nos queremos vestir tanto, donde no nos queremos arreglar tantos. Por ejemplo, cuando andamos de compra o alguna salita casual con amigas, necesitamos este tipo de combinaciones que nos hagan lucir guapas, pero siempre sin perder la comodidad. Cuéntame en los comentarios si te gustaron estas hermosas combinaciones. ¡Suscríbete al canal!